¡Nueva Q! ¡Pisao, pisao, pisao! ¡Pisao, pisao, pisao! ¡Anda si quieras algo por la vida! ¿Usted cómo te llama? César Calderón. ¿Y usted con quién anó César? ¡Pisao, pisao, pisao! ¡Pisao, pisao! ¿Qué tal? ¿Cómo te llama la esposa? ¡Irene Lee! ¡Mándale saludos, Irene que va a ver el video! ¡Irene, amor! ¡Un saludo! ¡Luis Mejiel es tímido! ¡El tímido de hoy! ¿Con quién ganaste? Con la Conejita de Sandra Como ven, todos ellos ganaron durante la programación de Nueva QCM donde manda nuestra cumbia llamen 4388890 porque acá te ganas y uno ¡Un aplauso para Nueva QCM! ¡Bravo! ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Nueva Q!